Al menos cerca de 70 huellas de mamíferos y dinosaurios de hace más de 100 millones de años fueron halladas en una loza de arenisca en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. El descubrimiento hecho por Ray Stanford, experto local en huellas de dinosaurios, cuya esposa trabaja en Goddard, fue publicado en la revista Scientific Report, el cual brinda una rara visión de mamíferos y los reptiles que coexistieron durante esos días. La loza del tamaño de una mesa de comedor tiene casi 70 huellas de 8 especies e incluidos mamíferos del tamaño de una ardilla y dinosaurios tan grandes como un tanque, destacó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. De acuerdo con el análisis, todas las pistas se pudieron haber formado días después en un lugar que pudo ser el borde de un humedal e incluso podría capturar las huellas de depredadores y presas. Desde su descubrimiento en 2012, al menos 26 pistas de mamíferos han sido identificadas en la loza, la cual también contiene el rastro de mamíferos jamás descubierta del Cretácico. Las huellas podrían pertenecer a lo que se podría considerar pequeños mamíferos, animales del tamaño de ardillas o perros de las praderas. Gran parte de los mamíferos del Cretácico, descubiertos hasta la fecha, tienen el tamaño de roedores y su tamaño generalmente solo se determina a partir de sus dientes. Notimex